oye nos fuimos y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo y pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo oye nos fuimos y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo y pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo oye nos fuimos y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo y pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo y 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 Dali mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te pones money que lo boten pa'l carajo y pa'l tubo Nos fuimos Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo Y si no te ponemos ni que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo